Vamos, ya estamos, ya estamos, vamos, vamos Palma, va Vamos, Palma, eh, con todo, dale Dale, 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 dale Vamos, eh, señores Vamos, eh, rojos Dale, rojos, dale, eh Dale, que ya estamos, vamos, va Vamos, rojos, dale, dale, dale ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vuelta! Iván ¡Iván! ¡Marc! ¡Viname! ¡No! ¡Marc! 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 ¡Arinal, capa de acá, bueno, dañenles. Amplitud, Román, hay que pedir la amplitud. Amplitud, Amplitud. Corre, Corre, Corre. ¡Vale, Pau, Pau, vale, Pau! ¡Román, Román, corta jugada, eh! ¡Seguís marcas, seguís marcas! ¡Vuelta, vuelta, Adri, Adri, vuelta! ¡Casa, casa! ¡Adri, casa, Adri, casa! ¡Adri tienes, Adri tienes! ¡Dale, Román, Román! ¡Caima, Pau, caima, Pau! ¡Román! ¡Arco, ya! ¡Arco! ¡Vamos a intentar que no voten! ¡Porto lleva a menos, Meche! ¡Méche al contrario! ¡Portero, portero! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Está solo! ¡othea, du! ¡Huega! ¡Puta madre! ¡Están todos desplazados! ¡Ey! ¡Ide! ¡Román, cerca, más cerca, Román! ¡Román! ¡Román, pide el balón, me busca, si no te quito! ¡Puta balón, Román! ¡A pedir! ¡Adri! 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 ¡Marc, Edu! ¡Carnes! ¡Pense que está lluny! ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Roman! ¡Roman! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acaba! ¡Pierre! ¡Maval! ¡Hay que parar! ¡Sí, hay que pararlo! ¡Hay que pararlo! ¡Pierre! ¡Solo! 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 ¡Va! ¡No tiene voz! ¡Sigue! ¡Ay! ¡Vorre! 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 ¡Va! ¡Ya va! ¡Mamor, es que tienes que parar! ¡Roman fuera de ahí! ¡Martín! ¡Martín! ¡Que da tu rechazo! ¡Roman! 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 ¡Entra! Escuchad, nos llevan una puta romana, tío. Fantísima, tío. ¡Marc! 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 ¡Mimero! ¡Vale! 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 ¡Acaba, acaba, acaba! que entraron antes de hora pero que marcó la otra pero hicieron mal, que entraron antes de hora claro Román, atento David encierra a la misma Ibi, Ibi Martín, no, Martín, fuera, Martín escucha, a la que metemos el gol el otro día, ¿cuál es la seña? quiero esa, ¿cuál es? hola, mi hermano, ¿cuál es la que entramos el gol el otro día? ¿cuál es la seña? ¿cuál es la seña? ¿cuál es la que entramos el gol el otro día? ¿cuál es la seña? ¿qué va la min? ahora, atento, Martín dale, la min, dale, la min, dale, dale dale, 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 dale dale, dale mamadi, mamadi mamadi, que llega mamadi, que llega mamadi mamadi, fuera, fuera, Juan yo, Pau, dale, Pau dale, Pau Bess Pau, calma, Pau, ¿qué le falta? mamadi 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 hay que subir, es lo que lo mando yo, hay que subir dale, dale, dale mamadi, mamadi mamadi, mamadi Mar, llamame a mamá, Dimar Unai, Unai Vamos Román Dale, dale, también, dale Calma Adri, calma Adri, calma Adri Calma Adri Calma Adri Calma, calma Adri, calma Juego, juego Sí Román, dale, 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 Martín, dale Dale Román, dale, 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 dale Sí, Mar, cuidado, Mar Arriba, Mar, arriba Bien, salgamos Bien, buen árbitro Román, apretad el día, me cago el día Martín, apretad el medio campo Me está ganando la segunda jugada Adri, gole calma Cabez, 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 Cabez Real, paso, 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 paso Bien, Carles, muy bien, Carles, calma, Unai, calma. Arriba, Unai, Unai. Sí, Román, sí, Román, dale, Carles. Fuega, Carles, juega. Sí, sí, no giro, no giro, no giro. Cómo ven detrás, cómo ven detrás. Cuidado un sistema aquí. Padre culo! Adre! Juego ANDERON! Juego ANDERON! ? ? Que juego! Román, me subes, Román, me mete dentro, rompe el espalda. Román, Román, voy yo, voy yo, voy yo. Román, ya Mar, ya Mar, dale, dale, dale. Román, bien. Román, bien. Aprieto, yo, aprieto, ya, Adri. Román, más atrás, más atrás. Adri, vale, Adri, vale ahí. Segunda, Román, a la izquierda. Román, cambia, dale, 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 dale. Llego, Adri, llego, Adri, llego, Adri, llego, Adri, Adri. Pau. Adri, Adri, Adri. Samu es al cinco, Edu, Samu es al cinco. Pau, delante, Edu, atrás. Marc tiene, Marc. Marc, el nueve. Marc tiene, Marc. Marc, el nueve. Adri, Adri, atento a la tela, tienes que llegar de tú. No te metas tanto a concentrar. Adri, es tuyo. Marten, hay que saltar aquí al medio. Carles, habla con Román y que no entre solo al medio. Hostia, Román, la escucha. Marc. Marc. Marc, escúchame. Marc. Escúchame. Marc. Omar. Es tuyo. Do givebo. Élegtela, Evie, quédatela,bé. Célatela. Célatela, Iván. Juega Martín 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 Juega Román, quédate Román, Román Román Román, quédate ahí, no vayas Quédate ahí Más cerca de carro, Román Román, más cerca de carro Dale ahí, dale ahí Atento movimiento, Iván Román, dale, Román Román, dale, Román, dale Carlos Carlos Bien, Martín Unay, Unay, háblale Unay, háblale Unay, háblale Dale, Román, dale Martín Martín Juega de cara, no te gires Una, una bola ahí Sí, 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 dale, dale, Román, dale, dale Dale, 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 dale Lleva, 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 lleva Lleva, Lavin Llega Martín, Martín ya, acumulo Román Ebe, Ebe, delante el pivote Nadie, Nadie Mar, ya Mar, Mar Marca ya, Edo Charles Charles Sí, 3, Mar, marcha mucho al 3 Charles Charles Adri, ayuda, Adri Adri Dale, paso, dale, Adri Dale, Adri Dale, Adri Mar, Mar Marca, Unai Alta atrás, tira, tira, tira Adri, Adri, tira Iván, 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 estira No, Unai Ya está, ya está, con él, con él ¡Vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale! Unai, unai No la hecha con de este 5 Escucha la jugada ¡A la jugada! ¡A la jugada! ¡A la! Yo te mando Unai, haz la jugada Sácala a este lado ¡Iván, Iván! ¡A este lado! ¡Iván, Iván! ¡Ve, atento, eh! ¡Otro, eh! ¡También! ¡Edo, marcas! ¡Román, marca! ¡Román! ¡Mamadi, marca! ¡Martín! ¡Ahí, otro, eh! ¡El que viene, Martín! ¡Eh, Martín! ¡Madre! ¡Namadi! ¡Namadi, no va a poder! ¡Namadi! ¡Namadi! ¡Namadi, hay que defender! ¡Entra! ¡Namadi, tienes que marcar a uno! ¡No puede haber remate! ¡No va a nadie ahí! ¡Namadi! ¡Eh! ¡Aún octubre! ¡Ciérrate, cíérrate, Unai! ¡Ciérrate, Unai! ¡Ciérrate, Unai! ¡Ari, Ari! Unai, ¿qué te estoy diciendo? ¿Para qué lado, Melón? ¡Para este lado! ¡Eres tonto, tío! ¡Eh! ¿Tú has visto levantar brazos derechos? ¡Tú has visto, tú no lo has visto! ¡Slami! 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 ¡Eres tonto, tú estoy diciendo para este lado! ¡Saca dónde está el 5! ¡No, no! ¡Me ponte la mano derecha para los sacadores! ¡Vamos, Marc! ¡Ah! ¡Corner! ¡Vamos! ¡Mar, ya, Marc! ¡Mar! 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 ¡Ivan, sácalo de ahí! ¡Ivan, sácalo de ahí! ¡Mar! 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 ¡Eres tonto, tío! ¡Eres tonto! ¡Gargue! 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 ¡Haz! 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 ¡Vamos! ¡Bien, Amin! ¡Bien, Amin! ¡Cardes! ¡Cardes! Los ángeles de puertas vienes a este lado, no allí, aquí. Ven aquí. ¡Dale, Iván, dale, Iván! ¡Pau, Pau! ¡Que no te supere el balón, Pau! ¡Dale! ¡Dale! ¡Román! ¡Román! ¡Con Cardes! ¡Vale, Iván! ¡Vamos a hacer un pichichi! ¡Larga, Pau, hacia arriba! ¡Martén, pide, Martén! ¡Ele! ¡Vale, Marca, Marca ya! ¡Vale, Marca, Marca ya! ¡Vale, Marca, Marca! ¡Vale, Marca! ¡Vale, Marca, Marca! ¡Vale, Marca! ¡Atento, cinco, Cardes! ¡Cardes! ¡Ayudo, Román! ¡Román! ¡Román! ¡Cardes! ¡Frontal! ¡El cinco, Cardes! ¡No, Rontal, Román! ¡Román, Rontal! ¡Delante de Cardes, Cardín! ¡Román, libre, Román, libre, Román! ¡Román, libre, Román! Marcos ¡Buenas tardes! ¡Portero, Unai! ¡Métela al área! ¡Apreta, me cago en mi puta madre! ¡Apreta! ¡Olvidate, apreta! ¡Me muerde! ¡Hostia! Calma, Marc ¡Ivan! ¡Ivan! ¡Sí! 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 ¡Dale! ¡Pasa! 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 ¡Sí! ¡Dale, Iván! ¡Dale, Iván! ¡Dale! ¡Apreta, Iván! ¡Apreta, Iván! ¡Apreta, Iván! ¡Arriba, Mar! ¡Arriba! ¡Dale, Marani! ¡Dale! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Atento, eh! ¡Mamali! 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 Rechaces, Edou, Edou, rechaces, atento, rechaces. Román, Barrera, 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 atento, rechaces. Román, Martín, rechaces, Pau. Lamín, Lamín, marcha, Lamín, Lamín. Lamín, atento aquí, Lamín. Marx, Marx, rechaces, atento. Lamín, atento, Lamín. Lamín, Lamín, atento al 10. Marc, Marc, tiérate más. A la altura, Barrera, altura, Barrera. Ibi, Ibi, la toca y sal. Iban, sal. Bien. Carnes, Carnes. Unai, Unai. No, Unai, a Carnes aquí. Sácalos. Perú. Unai, unai, unai. Unai, unai, unai. Junta de dos, junta de dos. Sí, Carnes, arriba. Bien, dale. Sí, Adri, sí, Adri. Two, 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 Aria. Bien, Unai, esa es. Carles, bien. Bien, Adri, bien, Irmán, bien. Eso es, Román, cumple con hombre, cumple con hombre. Carles, vale, Carles, que no te saques, Carles. Carles, que no te saques. Carles, que no te saques. Carles, 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 Román, dale, Román, mané. No te saques, Martín, seis. Eso es. Cierra, te loídate. Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra. Carles, Carles, Carles. Solo. Cuidado, eh, cuidado. Ahora, dale, dale, Román, ya va a armar. Ahora, solo, 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 quédatela. Carles, 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 carles. Sí, 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 se mira. Carles, 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 carles. Martín, ya dale. Ya, Martín, ya, Martín. Ya, Martín. Ya, Martín. Ya, Martín. Ya, Martín. Ária, Ária. Si, si, si. ¡Ey, eh! ¡Bien! Allí, guau. ¡Bien! ¡Cardes! 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 ¿Qué trabajamos el otro día, adentro qué? ¿Quién está solo? ¡No, no, 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 no! ¡Cardes, vuelto, a color Calais! Solo, solo Juega, bien Si Pau, si Adri pasa Dale Román, dale Román Quédatela Martín, cállatela Era buena Martín, cierra, cierra, la BIN, cierra Cierra, la BIN, cierra Cierra, cierra Bien Pau Si, malta ya Iván, Adri ya Atento, Marc Mamadi, Mamadi Marc, Marc, Marc Mamadi, Mamadi, cerca de Marc Cerca de Marc Bien Román, otra vez La BIN ayuda, la BIN ayuda Olvídate de este Bien Román, vale, vale Román, vale Adri, Marta Adri, Adri Carles 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 Te va Carles Pau Pau Iván, 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 da un poco atrás Vale Román, Román, nueve, Román Vale, ahí La BIN tienes, vale, Román Bien, dale, Iván, dale Vale, Iván, dale Román, vigila Eso se ve Mamadi Mamadi Aguántale Aguántale Ayúdale, Marc Ayúdale también Ayúdale Ayúdale Bien Go, 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 go Juega, fácil, fácil Marc juega, Marc, párate Marc Marque, párate Correo Momento 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 Portero, portero Portero Arriba UNAI Oh Aguanta Mamadi Aguántale Sí, aguántale UNAI 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 Arriba ¡Cardez! ¡Cardez! ¡Coge el cinco! ¡Adri! ¡Adri! ¡Ayuda! ¡Román! ¡Román no! ¡Román! ¡Frontal! ¡Venga, Iván, Iván, peina! ¡Venga, Román! ¡Dale, Román, dale! ¡Venga, Román! ¡Román, Román! ¡Frontal! ¡Venga la puta frontal! ¡Cardez! ¡Román! ¡Saca, Iván, me aprontaló el tiempo! ¡Román! ¡Román! ¡Me voy a ayudar! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Y ven, ven, Iván! ¡Adri! ¡Sí, Marcos! ¡Bien! ¡Dale, dale, Iván! ¡Fuera! ¡Choca, choca! ¡Fuera, choca! ¡La lleva! ¡Dale, Iván, dale! ¡Sí! ¡Sí, Adri! ¡Credetelo, Iván! ¡Credetelo! ¡Un balt! ¡Sí, Román! ¡Sí, dale Martín, dale! ¡Delántela! ¡Solo! ¡Solo! ¡Adri pie! ¡Adri pie! ¡Adri! 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 ¡Mar! ¡Adri! 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 ¡Adri Ahí llevo. Ahí, ahí, ahí. 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 Pero es un nuevo faro, eh. Madrid y Fuertes, va Marc, Ardes. Edu va cerca, Iván. Hay que entrar, Iván. Hay que entrar, ahora. ¡Ahora! ¡Sí, Mamade! ¡No, Mamade! ¡Alcóbal! ¡Eh! ¡Vale! 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 Balón va volando a rechace. ¡Sí, Román! ¡Eh! 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 ¡Bien, Román! ¡Aquí va! ¡Eh! 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 ¡Marco! Pregúntale a Nefro también. ¡Quítame esto de aquí! No te demana. para atrás Román vuelta Román sacamos dale Mariano Ramadi Omar Omar Pau está solo Pau falta ahí no falta ahí tío si le ha hecho lucha libre ahí ha quitado tío si a Pau lo ha agarrado tío y lo ha hecho lucha libre en el suelo hay que ir arriba con él Pau está saltando solo sube con él sitio dale sitio Marten ojo que le pega fuerte ojo ojo Iván dale Iván dale Iván Iván mamadi uno mamadi 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 un asf La cadena. ¡Eh! ¡Qué haces! ¡Cárez bien! ¡Cárez bien! ¡Cárez! ¡Cárez! ¡Cortero juega! ¡Cortero juega! ¡Eso bien! ¡Ciérrate! Amadi cierra. Amadi. ¡Con Marc! ¡Román, más cerca! ¡Román, más cerca! ¡Román, más cerca! ¡Fuega! ¡Cárez apareciendo! ¡Marcel! ¡Iván! ¡Dale, Ibé! ¡Pau! ¡Defau, Pau! ¡Defau, Pau! ¡Defau! ¡Fuerte! Y a Fabio le comieron Y a Fabio le comieron el regate Cierra Adri, cierra Adri Olvídate el 17 Adri Román, espalda Román Adri atento Sí, sí Román, dale Martín, dale Y no hagas falta Martín, Martín Camín, adelante No quiero falta, Martín Martín, no quiero falta, llevo dos heridas Mamadi, marca Mamadi 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 El 10 El 10 está, ya está Atento, ayuda a ti, Mar Mar Sí, Román Sí, 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 sí Edu primero Edu primero Sí, sí, ahí Arriba No Arriba, dale, dale, dale Choca, choca Sí, sí, dale, Román juega Sí, sí, va el toro Llega, Rami, llega Quédate, Limi, quédate Empieza, empieza Román juega Empieza, Romy Eso es, sí, 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 va Sí, sí, sí Mamadi Mamadi Sí, sí, Mar Ayuda, Mamadi Permuta, Mamadi Bien, Mar Eso es Sivi Quédate, quédate La está bien Martín, vale, Martín, vale Martín, vale Martín Martín, cumbrao, hostia Olvídate el pivote Cumbra que Román tiene Martín tiene 6 Edu, atento Carles, atento, Carles Cégalo, cégalo, Martín Cégalo Dale, Martín Ayuda, Román, ayúdale Ayuda, Román Hay que robar, eso es Juega, juega, juega Juega Juega, Juega Juega, Juega Juega, Juega Juega Juega, Juega Juega, Juega No tires, búscalo al pie Calma, Pau Atento, Adri Adri, Adri, no Adri, Adri Calma, Edu Carles, juega Juega, Juega Juega, Juega 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 Atento Pau, van atentos, aquí la Cárdenas es tuya, bien Cárdenas, quédatela, sí, sí Adri, sí Adri, sí Iván, arriba ellos, Sí, 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 choca, 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 y la Mín solo, sí, la Mín, dale, dale, Martínez, vamos, la Mín llega, la Mín, la Mín 17, la Mín, la Mín, arriba Carles, arriba, sí, la Mín, Cárdenas, cándame, vale, no la esperes, que tienes más cuerpo que tú, vete a por ella, no metas cuerpo, vete a por ella, vete a por ella, Iván, ahí me trao, sí, quédate, sí, sí, chique, sí, Martínez, ahora Iván, Iván pie, dale, ahora, Iván, ahora, llévalo, sí, área, vamos, pues fuera al pie, Iván, dale Carles, dale Carles, hay que parar, hay que parar, bien Martín juega pie, pie, pie a dentro Iván, Iván Aria, Iván 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 busca pie Iván, Iván, si va por fuera el pie Martín veanme no te importa, ¿sabes? Ardómen es una zona no te hay que aportar el mar Román, Martín, los dos eh, atentos pao, pao, atentos mamá de para ahí dentro un poco hay que acabar, dale Martín, dale arriba, arriba Román un bar, un bar dale, si, si, dami, si, dami que carre solo, dale, dami, solo dale, choca, también choca, me cago en Dios choca arriba, arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba eso es, choca, me cago en Dios choca que choque Román hostia hostia mató sí, Martín ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Másquia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que grande eres, que grande eres! ¡Vamos! Señores, cinco minutos, eh. Eh, Carlos, cinco minutos, eh. Vamos a aguantarlo, eh. ¡Cinco! ¡Iván! Martín, cierra Martín Ibe, Román, cierra Bien, Iván, calma Bien, Ibe Aire, aire, aire Hay que pararlo Bien, Marín Bien, Marín Adri lleva, Adri lleva Adri lleva Mamadi, delante, Mamadi Edu, Edu, colócame Mamadi Cargo, Carles, delante Martín, Iván Rechace Pau Rechace Pau No hay tiro, no hay tiro Bien, dale Pau, dale Bien, Unai Suelo, Unai Suelo, Unai Este es tonto Son tonto Tienes menos picardía, tío Escucha, tienes menos picardía Entra de círate y pere cinco minutos Por cero, no sé De ahí De ahí Vamos Carles Vamos Sí, sí, sí Cierra Edu Mamadi aquí, Mamadi Dale, dale, dale Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, Martín Dale, Iván, dale Aire, llega, Mamadi Juega, Ramón, juega Arriba, Martín Arriba, Martín Arriba, Martín Pasa, 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 pasa Dale, dale Apretamos, apretamos Pau, cierra Atento, Pau, atento Adri, no tanto Adri, no tanto Adri, lateral es el tuyo, Adri Arriba, Martín Arriba, Martín Sí, 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 Román Ché la min Sacamos, saca un saque de banda Sacamos, saca un saque de banda Sí, sí, Ramón Sí, sí, apretó Apretó, apretó Eso es Portero, Mart, portero Mar, protege, portero Llega la min, llega la min Lo último, la min Martín, marca ya Martín, Ramón Cambiar, Martín Carles, dentro Ayúdala a mí, ayúdala a mí Arriba, arriba Sí, sí, Iván Quédatela, dale, dale Vale, no voy portero Dale, Iván, ahora, ahora Segunda Portero, Unai Calma, Unai Pongamos ya tres minutos Pongamos ya tres minutos Quintero Quintero Unai, arriba, Unai Carles Unai, Carles Adri Iván Fuerte Atento, Martín Hay dos, atento Sí, Carles Eso es, arriba Arriba, arriba, Mar, arriba Para toda, para toda Sí, Adri, quédatela Adri, Adri Adri Sí, dale, Adri, sigue, sigue Adri, sigue Sigue, sigue, sigue A mí cierra, a mí cierra A mí cierra, a mí cierra A mí dos minutos Edu, arriba 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 Unai, arriba Eso es, Unai Cierra, cuéntate A mí, cuéntate A mí, vamos Que te acaso ya Un minuto, a mí, un minuto Calma, Unai, calma Tarjeta Suelo Suelo Edu, Marc Edu, prepara el motor Uno Díselo Arbitro Sí, sí Lonto entre yo Lonto entre Chara Lonto entre Chara Vamos Arbitro Arbitro Vale, vale, vale Sí, ahí está Lonto entre Chara que hemos de decir el descanso, que duerman ese es un minuto final de lo que le he hecho. Agua, tienes agua. Vale, vamos. Vamos a aguantar, vamos a aguantar. Edu, arriba, Edu, arriba. Sácalos, Edu, todo, Edu, todo. Edu, arriba, Javier, 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 Javier. Vale, Mar, 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 Mar. Mar, Mar. Mar, Mar. Mar, Mar. Edu, fuera, Edu, fuera. Echarla fuera. Fuera. Llega, Llega, Cargas, Llega, 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 Román, Llega. Román, Llega. Sin falta, sin falta. Llega, la mía ayuda, la mía ayuda, la mía ayuda. Víjese. Mar, Mar. Mar, Mar. Quédate, baby, quédatela. Mar. Mar. Vale, 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 vale. Mar, Mar, Mar. Mar, Mar, Mar. Bien. Llévalo, 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 llévalo. Te llega, te llega, mamá, Mar. Te llega. Mar. Sigue, sigue. Mar, cabamos, cabamos. Mar, right, bien, muy bien, antes. Antes, antes que la llena. Sacamos. Pau, padre, pau. Sacamos, sacamos. Adri ¿Imposta el piste y me quedan menos que queda, ah? ¿Imposta el piste? Mar, dale, Mar no, Mar quédate Pienso que se llevan ¿Dónde van, Adri? ¿Están aquí, Román? Muchís, Mar Vale, 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 queda, dale Queda, Danil, Danil, quédate Vete, vete, vete Iván, Iván Danil, ¿Pied? Danil, ¿Pied? Vete 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 Llega, mamá de Llega Sí, Martel Porca, porca Sin falta, sin falta Aria Sin falta, señores Ahí va, ahí va Ahí va Casi cuarenta y siete Pau Marcas Marcas Ves a marcar, queda Pau Y a mí Y a mí Carre, fuera, Carre Dole, onda Pau Pau, uno, Pau, uno Marcas Al hombre Iván, Iván 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 Iván, tú Iván 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 Hay que sacar ya Fuera, fuera, fuera Árbitro final, eh Árbitro final, eh Son cortos, son cortos Pau, a barrera, Iván Iván Edu, ¿cuándo te pones? No vayas tú a barrera, cabrón Que vaya a póker más pequeño Sí No entiendo Nos lo está pidiendo un aire Que no, ¿dónde vas a ir a barrera? No, tienes que ir, pausa Iván Iván Avisa a Mamadi Mamadi Mar, Mamadi La dirigieron, la dirigieron Bien Vale, está bien Chay Bien, bien, bien Chay marca, Chay marca ¡Pau! No le una atención Jau Ándale, vándale UNAI Sigue, bien Sigue Calma, calma V Hierro Dau Sácalo No vote a balón No dejéis nunca votar al balón Jau Atacardos Cardes a aquel lado, Cardes a aquel lado Cardes, Jairo, Martín de atrás, Martín Martín, Jai Certo, eno, Mar, segunda, Mar Pau, aguanta, Pau, aguanta, Pau, aguántalo Ahí llega Adri, llega de ahí sin falta Ahí los dos, Mar, ahí los dos Adri, Adri, Marta Pau, adelante, Ángel Adri, el 10 Atento lateral, trabajen Uno, dos, cinco, cinco Vamos a ver, para ser uno Andes Atento Ven, 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 ven A ver, eh Ahí está, Arriba Y se va a sacar por Y se va a sacar por A ver, Carles A ver, pero no pisa, eh Darles, Darles Pau, arriba, Pau Darles Pau, arriba Pau Pau, Pau, dale, Pau Pau, no, Pau, que torne Pau, dale, arriba Dale, ahí Queda centro Tend� ¡A! Vale, dale, Pau Tend俗 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 ¿Está contigo? ¿Qué es mío? ¡Aire! ¡Belú para el campo! ¡Pau, qué tal! ¡Pau! ¡Dani, muévete! ¡Dani, muévete! ¡Adre, atento! ¡Adre! ¡Adre, atento! ¡Martín, no tanto! ¡Martín! Esa bola a uno, ¿verdad? ¡Uno bola! ¡Adre, metete un poco dentro, Adre! ¡Y que fue el que se haga! ¡Atento, vale, vale, Adre, vale, Adre! ¡Edo, para arriba, Edou! ¡Edo! ¡Para arriba! ¡Atento, marca, Edou! ¡Bau, ayuda! ¡Adre, atento aquí, Adre! ¡Adre! ¡Abo la musa, va! ¡Aquí, a la espada! ¡Aquí, a la espada! ¡Aquí! ¡Aquí, a la espada! ¡A cups, a la espada! ¡Aquí, a la espada! ¡Auántale! ¡Auántale! ¡Llegos, llego, llego! ¡Llegos! ¡Picillo, bien Martín! ¡Bnais! ¡Bien, todo! ¡Bien, Madrid! ¡Ya! ¡Pau, fuera! ¡Pau, fuera! ¡Sácalo, Cheeto! ¡Dale, Pau! ¡Pau, que tal! ¡Pau! Dani, dale, dale, dale ¡Dani! ¡Actívate hostia! Pau, siérate con él ¡Sí, Adri, sí, Adri! ¡Sí, Pau! ¡Adri pie! ¡Adri pie, Adri! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí, Pau, arriba! ¡Eso es Pau! ¡Dale, dale, dale! ¡Rápido, va, Dani! ¡Activa, activa! ¡Rápido! ¡Ya, ya! ¡Dani! ¡Dani! ¡Ahí, para atrás! ¡Dale, Martín! Sí, Martín, cierra aquí, Martín Solo, solo, quédatela, Chay Quédatela, dale,ela, Martín, dale Dale, Chay, dale Sin falta, sin falta, te lo comes, te lo comes ¡Sí, falta, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¿Dani va? ¡Dale! Fichairo, todo, todo área ¡Dale, llévalo! ¡Dani va! Arbitro, arbitro Arbitro Dani, ya, Dani Vicente ya, eh Dani Arbitro Te quedas atrás En todo, ¿eh? Dani, te quedas atrás en todo lo que sea ofensivo Comienzo, Tomás Bueno, Pau, bueno y Pau Ahora, Pau Ayúdalo A lo que quieras, Pau Van conmoviendo Joel Joel Bussaba Ahora Cuchi, cuchi, saco de puertas, dale, eh Si no, pues está Si no, pues está Si no, pues está Si no, pues el balón A cuenta, eh Vale, Dani Pona centro, eh Capes atrás ¿Qué va, equipo? ¿Qué va? Dale, fuerte, va Dani Lo siento, Marc Señores, tengo vosotros Vosotros, Marc Marc, vas atrás, Marc Amade Amade Dale, dale, dale Dale, dale Hay que robar carnes ahora Me la quedo, me la quedo Lamín, dale Me la quedo Para atrás, no, Lamín, para atrás, no Aire, Marc, aire Arriba Aire Aire Sí, Marc Martín, segunda Martín, segunda Dale, Lamín, dale Arriba Dale, Martín, dale Aire, Marc, aire Sube, solo Sube, solo Dale, Adri Dale, Adri Llega, llega Vale, aprieto, aprieto Está quemando la clima Que ya Martín ¿Tienes, carnes? ¿Tienes, carnes? Arriba 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 Duro, duro, duro Me la quedo Me la quedo Me la quedo Arriba 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 Vamos, Mamadi 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 Arriba Arriba Mamadi Cierra Arriba Arriba Mamadi Para arriba Mamadi Arriba Mamadi Arriba Dani, Dani Acá lo Súltero No Súltero Dani, sal Súltero Marad Dale, dale Dale, dale Arriba 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 Nani, Nani! Ego en medio. Ego en medio. Eh, mamá de derecho. Eh, eh, que vaya, que salte mamá de... Mamá de siete. Mamá de siete. Acábala. Acábala, acá he. ¡Unay, UNAI! ¡Arriba, UNAI!. ¡Arriba! ¡Fuera, fuera! ¡Queda, fijaale! ¡Puede, fijaale! ¡Fuera! ¡Sí, Lamín! ¡Sí, Iván! ¡Dale, Lamín, dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sitio, sitio, sitio! ¡Sitio, sitio! ¡Marc, Marc! ¡Atento a la línea! ¡Va Martín! ¡Lamir! 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 ¡Fuera de ahí! ¡Dale! 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 Take! ¡Dale! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Ojo, Edu! ¡Edu! ¡ retrouve! ¡EDU настra mmm! ¡Concentrados! ¡Carles! 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 ¡Faralánie! ¡Marc, marcas! ¡Marc! ¡Marca! ¡Marc, marcas! ¡Atento si bien, Dani! ¡daní siete! ¡Arriba! 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 ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Fuera! ¡Fuera juego, eh! ¡Bien! ¡Bien! Balón, balón, eh! ¡Ira por el balón uno, eh! ¡Tayepo, no! ¡Dale! ¡Para, para, para! ¡Calma! ¡Calma, Alacandro! ¡Quieramos arriba! ¡Calma, Tomás! ¡Me tarda más! ¡Haz pida! ¡Mira, pida! ¡Calma, pida, pida! ¡Calma! ¡Pensate tarjeta! ¡Calma! ¡No tenés el balón a la mano cuando el gobierno está pidiendo! ¡Calma! ¡Una mano! Dani, cierra este. ¡Amalé! ¡Cierra o Mal junto! ¡Martín, Chay, hay que ganarla! ¡Chay, hay que ganarla! ¡Arriba, Chay! ¡Manus! ¡Vale! ¡Ubre! ¡Arriba! ¡Dani junta, Dani junta! ¡Adri, atento! ¡Adri! ¡Atento él! ¡Atento él! Martín, Martín con Cárrens, Martín. ¡Vale, Martín, vale! ¡Cortero, mal, portero! ¡Cortero! ¡Solo, solo! ¡Dale, dale, dale! ¡Llega, Adri, llega! ¡Cortero, abierto, Martín! ¡Calma! ¡Fuera, Martín! ¡Fuera, Martín! ¡Solo, Dani, solo! ¡Sí, Martín, 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 Martín! ¡Hay que quedárselo, dale! ¡Dale! ¡Dale, Lamín! ¡Bien, Lamín! ¡Juega, Cárrens! ¡Juega, ahora! ¡Juega! ¡Jugar! 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 ¡Juega! ¡Cárrens, aparece, Cárrens! ¡Aparece, Cárrens! ¡Vá, Dani, 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 Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani! ¡Dos para uno! ¡Dani, dale, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Qué mola! ¡No, Adri! ¡Adri! ¡Adri, llega! ¡Adri, llega! ¡Adri, llega! ¡Dani, llega! ¡Dani, llega! ¡Adri, tienes el dos para uno con Dani! ¡Adri! ¡Tienes el dos para uno con Dani! ¡Aguanta la helada! ¡Dani, que mola! ¡Llega, llega ahí! ¡Llega, Llega! ¡Adri! ¡Adri! ¡Aprovechad el dos para uno! ¡No centras! ¡Dos para uno! ¡Carnes! ¡Carnes, el nueve! ¡Carnes! ¡Carnes! ¡Nueve! ¡Adri! ¡Adri! ¡Me quede un poco que hay mucha distancia! ¡Marc! 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 ¡No tienes que ir allí! ¡No vayas! ¡Marc! 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 ¡Está a la mínima madre! ¡No os haya! ¡Carnes! ¡Carnes! ¡Si vas tú del centro, ¡líjate diré! ¡Carnes! ¡Carnes! ¡yn Pandemie! ¡Chairo! ¡Bien! ¿Quién va atrás? ¡Chai! ¡Carnes, Martín! ¡Fuera! ¡Dale! ¡Lamín, dale! ¡Dale, Lamín! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Dale Chairo! ¡Dale Chairo! ¡Dale! ¡Dale Chairo! ¡Sí, dale Chai! ¡Sí Chai! ¡Sí Chai! ¡Bien! ¡Sacamos! saca el rojo ¡Go! ¡Arry! ¡Arry! ¡Tío, tío! ¡Pero se va a parar llamas! ¡Tiar! ¡Fuerte! Pero no lo entiendo aquí, estará clara ¡Espérate! ¡Sí, si vamos a la banda! ¡Si vamos a la banda, rompe! ¡Dani, Dani! ¡Hay que robar Dani! ¡Sí, si es Arry es duro! ¡Duro, Chay! Martín, falta. Martín. Calma, calma. Fuerzo tudo interno. Abierta, abierta para trás. Marcos, Marcos, 9 Carles, Dani, dale. Marcos, 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 Marcos. Marcos, 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 Marcos. Calma Mar, calma, que se la ve, dale a la min pasa, pasa Llévalo, llega Martín, llega Martín Dale, calma Edó, Edó, mándamela allí, no lo dejes corta, allí Marca ya Mar, queda Mar Dale Mar, dale Chay, Martín, Chaylor, cerca, cerca Chay, hay que llegar atrás, Chay Vale, vale Edó, Edó Aria, 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 Aria Edó, pide la tarjeta Edó, pide la tarjeta Edó, que no Edó, 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 que no, que no, que Martes ahí, que vaya a un lado Dale, Chaylor Edó, acento ahí Chaylor Edó, mándalo Mar, Mar, Iván, Iván, Iván No, que no la cae, 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 no, no te recuerdo Chaylor, Chaylor Chaylor, juego, juego, juego Chaylor, juego, juego Dani, vale Dani, vale Cardio Si no lo toques, no lo toques, no lo toques Chaylor, sitio, sitio, Martín, Adri Chaylor, sitio, Martín, dale, Cardio Dale, Iví, dale, Iví Dale, Iví Oriente al Iví, ahora Dani, Dani ¡Moló, moló! Sí, sí, sí Dale, dale, Martín, dale, 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 arriba Che, Carlos, arriba ¡Dale, Dani, Chaylor! ¡Dale, Dani, Chaylor! ¡Hostia! Sí Calma, calma, bien, Martín ¿Quién, Chay? Adrín, calma Martín Aria Dani, queda, Dani, queda Adri, Adri, que pase Edó, corróqueme la puta de gente ¡Ari, Mar, 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 Mar! ¡Mari, ya has cachado él! ¡Ven! Dani, queda ataque, Dani, queda ataque Adri, porque este va a subir ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Quito, quito, quito, Mar! ¡Cuidá, Martín! ¡Macúen, Carles! ¡Vamos, Mar, 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 Mar! ¡Tener balón! ¡Tener balón! ¡Más sitio! ¡Más sitio! ¡Más sitio! ¡Chay! 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 ¡Por fuera! ¡Chay! ¡Por fuera! Adri, sí Dani, aquí entra en el gol, ¿vale? ¡Vale! ¡Dale, que no vuelva! ¡Vale, que no vuelva! ¡Parté! ¡Tener balón! ¡Tener balón! ¡Eso es! ¡Sí, sí! ¡Quédate, Martín! ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Sí, sin falta! ¡Sí, sin falta! ¡Sí, sin falta! ¡Sí, sin falta! ¡No falta! ¡Ari, atento! ¡Ari, atento! ¡Sí! ¡Duro! ¡No sale la 15-4! ¡No sale! ¡No sale! ¡Dale, Mamari! ¡Marcas! ¡Dani, Edu! ¡Dani, el 10! ¡Dani, Dani! ¡Edo! ¡Dani, Dani! ¡No puede salir de 4! ¡Dani! ¡Delante, delante! ¡Como siempre! ¡Martín! ¡Iván, atrás! ¡Sales tú! ¡Ari, atento atrás, Martín! ¡Dani! 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 ¡Dale, Ramín! ¡Dale, Ramín! ¡Dale! ¡Toca! ¡Toca! ¡Tani, Unai! ¡Calma! ¡Coge! ¡Coge! ¡Tani, ahí! ¡Coge! ¡Tani! ¡Esa es! ¡Cóge! ¡Sácalos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Martín! ¡Sairo! ¡Fuera, Edru! ¡Fuera! 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 Fuerte Segunda, segunda, Chay Dale, Martín, dale Sí, Dani, Dani Manu, van, Manu Bien Sí, arriba, arriba, Adri, arriba Uno, sí, Chay Sin falta, sin falta, dale, ayuda, Adri, ayuda Ayuda, Adri, ayuda, es tuya Dale, dale Aire, Aire, arriba, arriba Bien, vamos, bien Toca Dale, Martín, dale Era buena, era buena, Martín, era buena Sí, tío Martín, vuelta Ayuda, Chay, Chay, llega, Chay, llega Chay Sí, Carles Buenas, Carles Pies, pies, búscate, Adri, búscate, pie Pies, pie, sin falta Sin falta, sin falta No te quieras, la tienes Salta, salta, salta Está bien Dani, aquí salta Salta, no te quieres sacar otra Salta Arriba, Unai Sí, fuera Edou, Marc Dale, dale Hay que salir, señores Edou, Edou Fuera, fuera Fuera, fuera Dale, dale, dale Dale, 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 dale Están los tres andrados arriba Fuerte, Iván Adriel, cierra, Adriel, cierra, ayúdale Sin falta, sin falta Sin falta, Dani Sin falta, Dani Sin falta, Dani Bien Sin falta, no tira No hay tiro No hay tiro Arriba Dale, Martín, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, Dani Dale, dale Dale, dale Si falta, Dani Si falta Arriba, a mí me la quede Arriba Arriba, hay que sacarla Arriba, Dani, arriba Arriba, Dani Arriba Ahí Sin falta, sin falta Sin falta Calma, Unai Calma Marc Arriba, Unai Dale Así me quedo En intermedia Chai Fuera, Edou, ya Edou, fuera Ya, Edou, fuera Marc Marc Dale, Edou Que no salga, Marc Que no salga Aire, Edou Vale, sitio, sitio Aire, sitio Sitio Chai, Martín Dale, Carden Vale, Iván, vale, Iván No voy Atento, Dani Dani, pasa Dani, pasa Atento aquí, Dani Cierra, cierra con Edu Edou Cierra, Dani Dani Dani, cierra Dani Dale, al espacio Dale, al espacio Dani, juega, Carres Dani, Dani Ya, dos para uno Dani, toca ya dos para uno Dale, dale, ya Si hay alguien a poner Hay alguien a poner Dale, Dani 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 Y por detrás Hostia Por detrás Dani No, Marc, no Queda, queda Marc Danín Danín Aquí delante Danín Aquí delante Iván caída Lanín caída Sipio, Sipio Acaba, acaba Carte Acaba Bien Acabo Martín Sí, Sipio Para atrás Dani Pero he llegado Sipio, Sipio Ya va a Omar Mar Mamá Dani Salta, Mar Salta Dani Dani Salta Dani Salta Dani Atento Dani No tienes que permutar Dani, permutar Coge, Dani 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 No, no, no No, no No, no No, no 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 Ya No Teniente 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 Cierra Edu, delante Dani, no tanto Carre, no tanto Camín, ciérrate aquí Hostia Ven 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 aquí Camín Ven 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 Carre Sí, me la quedo ahí Ven Sí, sí, sí Vale, dale Hay que robar Hay que llegar Sí, sí 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 Arriba de primera Arriba de primera Arriba de primera Bien Y segunda Vale, vale Quédate Chai, quédate Aguanta, Chai, aguanta No hay vuelta Que hay vuelta Solo, solo Que no salga Adri Adri Me ha visto Cuando le diera Que puedo golpear Carín, perfecto Al campo fuerte y está Sácalo Chai A mí Va a pasar Cuando golpeé dentro Allí no me ha dado nada abierto Chai, quédate Chai, como Martín Chai Chai Paso Danín Edu March Chai L drifting Palme Está bien Iban, está bien Adi, está bien Chico Edu 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 Es que saca a mi línea defensiva Estáis ahí atrás E E E Dan π Pero cierro ¡Por detrás! ¡Eh, por detrás! ¡Educ! ¡Edu! ¡Educ! ¡Eh,篤za, nabezza! ¡Eh, ahí! ¡Eh, donde eres! ¡Eddie! ¡Tienes que hacer conversor de pocaño! ¡No te tengo que mandar yo! ¡Cierra y asciera! ¡Marc! ¡Enterrar paso, Marc! ¡Edou! ¡Vencio! ¡Junto! ¡Carres, cara atrás! ¡Carves! ¡Salti! ¡Sí, Sivan! ¡Que va, Carles! ¡Porque es Dani! ¡No cojas! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ya, ya, Unai para, Unai! ¡Sácalo! ¡Sácalo, Cero ya! ¡Mar fuera! ¡Mar fuera ya! ¡Mamá de! Dani, ciérate con él Dani, línea con él ¡Arriba, Unai! ¡Guar, Juana, 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 Juana! ¡��ote! ¡Choy, no! ¡Xay, no! ¡No voy! ¡Va, no voy, Ivano, voy! ¡Escuchad! ¡Jowiey y Juanjo! ¡Jowiey y Juanjo! ¡Jowie, Juanjo! ¡Jowiey y Juanjo! ¡Jowiey-Jowiey-Joyig! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Jowiey, Juanjo! ¡Jowie y Juanjo! ¡Caerque caliente! ¡Caerque! Traer! Ahí va, dale Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Martín y Iván Martín y Iván Martín y Iván ¿Quién quiere pasar a centrados? ¡Amar! ¡Amar! ¡Dale el central! Dale, dale, dale El último Ive, el último Ive ¡Vá! ¡Eh! ¡Ya, Carl! ¡Sácalos, Mar! ¡Fuera, Mar! ¡Mar! Chairo, dale, chairo, Martín A la derecha Ha ido fuera, eh, Marc Dani, a Madrid Si no te gane, atenta de espalda, Dani Fuera juego es Portero, Marc, portero, Marc, portero Portero, Marc Edu, abre, Edu Cuidado, cuidado arriba, Unai Para atrás, Dani, para atrás Unai, para arriba Marca ya, Dani, ¿tienes, Chai, Chai? ¡Dale, Martín! ¿Tienes, Chai? Martín, equilíbete atrás Sí, dale, Dani Arriba, arriba, Marc Dale, dale, Martín Dale, Ramín, dale, Mamadi No hay tiro, no hay tiro Salmo, no hay suelo Dale, dale, Martín Escucha, ven, yo voy a ir ¡Oh, Dios! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Dani, Dani, Marc, Marc Marc Pie, busca pie, Iván Dale, Adri, dale, Chai, dale, Chai Juega, Ramín juega Ramín juega Juega, Ramín, cambio Martín ¡Suscríbete al canal! 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 Dane, dane quiero mas, quiero mas Objeta a la derecha, déjate al mate Le voy a levantar la derech Quiero Joel en punta, no te quiero a tu ¡Bien! 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 Adria, atento aquí, Adria Adria ayuda, adria ayuda aquí Media punta Escucha, doble pibote de Carles Juan Ahí va, al pibote Escucha, que no se quiere, estáis Saca a los Unai Juanjo Fuera, Mar, Mar Mar, helo Espera, paso, paso, Dani Arriba, carriera, solo, dale Dale, Jogui, dale Dale, Jogui Dale Dale, arriba, dale, arriba, duro Eso es Dale, dale, dale Lleva, 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 Lleva Aguanta, aguanta, aguanta Aire, no hay tiro No hay tiro No hay tiro Calma Dani Mi puta madre Es un agujero en la puta bandera Es un puto agujero esto Vamos Eh No hay esta puta jugada Fuera, Mar Paso, eh Juanjo, dale, atento, Juanjo, ya Carre, ya sitio, carre, sitio Carre en tu sitio Dale, 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 igual, dale Dale, dale, igual, dale Sí, sí, que amanta Y teco Carre 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 Arriba Cairón Hay que llegar antes A la segunda Hay que llegar antes Quiero los puntos en el milón Hermano Quiero los puntos en el milón Mano Compete un par por par Ya llegue eso Dale, detalle Es mucha tarde, va Él ha perdido hasta arriba Y ahora, más de 2, 2. Cuidado, todas las manos rápidas. No nos esperamos. Cuidado. ¡Vamos! 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 ¡Vení, vení! Venga, ven, ven, ven. Banco, 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 Banco. 5 atrás, 5, 0. Existe, por la que vaya con carne. Dale, Jairo. Escodo, escodo, escodo. Escodo del 5. Escodo del 5. Y sacamos. Banco, 5. 5 atrás. Uno cada uno marzo. ¡Alguien! 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 ¡Me quiero dar 100 arriba ahora! ¡Uno cada uno! ¡Gané 5! ¡Vamos! ¡¿En serio?! ¡Doble pivote contigo! ¡Hay cambio! ¡Sí! ¡Alguien! 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 ¡Bien! 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 ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chai! ¡Chai, no subo ahora! ¡Ahí! ¡Quién sale! ¡Bien! 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 ¡Muchas en la que te me dan caro! ¡Entra abajo atrás! ¡Claro! 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 ¡Alguien! 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 ¡Hompensate! ¡Dani! ¡Calma, Calma, Calma, Calma! Dani ha abierto a que ya. ¡Duel, Duel! 2 para 1 y no tiene más. 2 para 1 Dani. ¡Segundo a Cahiers! ¡Segundo a Cahiers! ¡Sí, sí, sí! ¡Mácala, Saló! ¡Me la quedo, me la quedo a Cahiers! ¡Cahiers, quedatela! ¡Cahiers! ¡Cahiers, quedatela! ¡Aquanta! ¡Dale! ¡Selten! 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 ¡Dale,iern! ¡Selten! ¡T freedom! ¡Selten! ¡T ¡Arriba! 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 Espérate, yo, tú, 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 dale, yo, tú, 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 tú. Darí, Darí, me cago en mi puta madre, es que me cago en mi puta madre. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Joy! 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 ¡Hostia! ¡Joy! ire, aria!" Ja! ¡Joy! 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 ¡Joy, mi puta madre! ¡Siete pedidos del torcero! ¡Siete pedidos! ¡Hostia! ¡Trabájame! ¡Atento, Edo! ¡Edo, salta! ¡Marc! 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 ¡Marc, Marc! ¡Marc, paso! ¡Marc, paso! ¡Marc, paso! ¡No jodas! ¡Dale, Joby, Joby, Joby! ¡Dale, Joby, 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 Joby! ¡Dale, Joby, 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 Joby! ¡Montas a defensa! ¡Marc, paso! ¡Marc! ¡Paso! ¡Paso! ¡Hostia! ¡Dani, ciérrate con el! ¡Edu, Edu atrás! ¡Fuera! ¡Marc! ¡Marc! ¡Vamos, defensa! ¡Egu! ¡Saca la defensa! ¡Marc, fuera! ¡Dale! ¡Marc! ¡Sáquame la puta defensa! ¡Me cago contigo! ¡Que no te onda! ¡Ey! ¡Hostia! ¡Duel! ¡Duel! ¡Marc! ¡Saca Siron aquí! ¡Marc! ¡Ay fuera este cuerpo! ¡Egu, sácalo! ¡Dani! ¡Buscar pie! ¡Dos para uno! ¡Tayef! ¡Tayef! ¡Dos para uno, Tayef! ¡Sairon! ¡Sairon! ¡Tayef! ¡Que saque Tayef! ¡Eso! ¡Ya os va! ¡Os va uno, eh! ¡Tayef! ¡Tayef! ¡Fuera ahí! ¡Tayef! ¡Fuera ahí! ¡Tayef! ¡Fuera ahí! ¡Dani salta aquí! ¡Dani salta aquí! ¡Dani salta aquí! ¡Dale ya sitio! ¡Dani salta aquí! ¡Dani salta aquí! dentro, Calle solo, Calle solo, Calle solo, venga Calle por fuera, dale Calle, dale Calle, dale, dale busca, si Dani, si Dani, si Dani, juega, juega, busca el pie, busca el pie, lo paro, lo paro, lo paro, lo paro, lo paro, paralo, llegas ayer, llegas ayer, Dani, Dani, llegas ayer, Chairo, Chairo, doble pijote, dale Chai, Joel, Joel, Chairo, 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 frontal, dale, atento frontal, pisa ayer, pisa ayer, pisa ayer, Dani, Dani, dale, vamos Chave, Dani, que no entiende, ¿no? Arriba, arriba, no hay, fuera, Marc, 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 paso, eh, Edu, atento Dani, dale, segunda, quita ayer, dale, Joel, dale, aprieto, 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 una, muy buen tiempo, sin Marc, sin Marc, Sitio, una, una, detrás, una, aire, aire, Chairo, si Dani, aguantale, arriba, Dani, Sitio, Marca, lleva, ya, Chairo, salió, 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 fuera, Marc, Chairo, doble pijote, Chairo, que no suba, Juanjo atrás, Dani, Dani, detrás de Carles, ahí, me duele, no tengo que dar, bueno, no tengo que dar, carca por ahí, Diego, ahí, Chairo, adelante, Joel, ¿qué voy a hacer? Chairo, métete, secando, segundo, 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 Marc, eh, dale, 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 chai, dale, Chairo, dos, 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 dos. Vale, sacamos, chairo, sacamos, para, 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 para Chairo, que te quede que no entiendes escucha, que no entiendes ¡hey! ¡hey! ¿y te quedes con ganas ahí? entre, entre Chairo, que no entiendes Marc, Marc no dais tanto la defensa, pasa que no salga Dani, vas pa'lante Dani escucha, que tienes que ganar este puto duro y eso de despejarla que no detrás al aire, ahí es, escucha que llega mami, tira dentro del área, te remata el tuyo te cae un dios, céntrate ya, vamos Dani, que eres masquilloso dale, dale, dale dale, te llevas mal vaso, vaso vamos Jairo, Jairo, Jairo no te quedo arriba, que te tienes que dar con Carlos para defender pero están dejando todos arriba que no estires, ¿tú entiendes o no? no estires, en línea con Carlos ahora, estamos teniendo menos, tiene que salir a ver, Jairo, a ver va, Juanjo Jairo, Jairo, Jairo Jairo, 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 Jairo Dale, ya ven aquí Juanjo, ven aquí ven aquí al medio porca alante, eh, para avante, Johal sí, árbitro, árbitro, buen trato árbitro arriba, arriba él llega, Dani, arriba Llega Dani arriba. ¡Bien! Dale, dale, fuego ya. Dale, Dani, paso él. ¡Fuego, Fuego! ¡Ayuda, Taller! ¡Aguanta Dani, aguanta! ¡Dale, dale, dale! ¡Mucha, Aria, mucha! Chairo, recalde, chai, chai Carles, marca Atento, Edu Edu, Edu, acuérdate, Carles Musa Fuera Mar, fuera, ahí, Mar Edu, fuera Mar, fuera, Mar Edu, ya está hecho Edu, ya está, ya está Edu, ya, Edu, ya, Edu Edu, ¿qué te estoy diciendo, tío? Bueno, pues aquí viene que jugaremos, calla Edu, ya está Edu, fuera, Edu, Edu, ven, Edu, ven conmigo Edu, ven conmigo, Edu Edu, ven conmigo, Edu Ven conmigo Eso es, Juanjo Amade, cierra, Mar Amade, cierra, Mar, Dani, aquí, Dani Amade, Amade, con Edu Mar, que te toque, que te la toque Que te la toque, que te la toque, Unai Arriba, Mar, arriba Fuera, Mar, fuera, Mar, fuera Segunda, dale, me la quedo, me la quedo Quédate, a la taquette Dani, atento, Dani, atento Dale, déjalo Dejalá Otro, queda, árbitro Quédate Féjate, fíjate Déjate, fíjate Vámooos ¡Vámooos! ¡Váoooos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!